Música 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 Mamita, si tú no puedes con este mucura de agua Mamita, llamas a Pedro pa' que te ayude a cargarla Mamita, si tú no puedes con este mucura de agua Mamita, llamas a Pedro pa' que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella Mamita, no puedo con ella No puedo con ella Mamita, amor, muero Mamita, ay, 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 ay Mamita, yo quiero con ella ¡Ya, má! Mamita que te rompió, como purita de barro Fue el perro que me ayudó, pa' que mereciste llamarlo Es que no puedo con ella No puedo con ella No puedo con ella No puedo con ella Es que no puedo con ella 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 No puedo con ella